Ok, sigamos sobre recuperar la lengua de quién es el dinero Nos mandaron para acá Y luego les aseguro que tengo que ir por ahí El director del centro de riesgos naturales bla 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 Vale, recuperar la lengua de quién es el dinero Vale, vale, con español Ahí, vale Necesito Voy a hacer rápido Voy a hacer rápido Vale, ahí Parte 23 Fle violence Tremont Música Música vale en el momento en el imac imac 3 vamos a poner un helicoptero el helicoptero y 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 se destruye un helicóptero y se dispararon de seguro vale parece un carrito sobrón que hay que dispararle de seguro lleva el camión del lado de uno, mira como una caravana, hay una caravana lleva el camión, vale ahí, vale, bajamos, hijos de su puta madre vamos a ver, vamos a hacer algo de él vale, vamos no, hijos de su puta madre vamos a hacer algo de él vamos a hacer algo de lo que nos vamos a hacer pero es decir que nos vamos a hacer algo en todo esto vivienda oi no 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 somos ya peor hay gente hay gente hay gente vale Derribados Derribado Oh si Por que eso fue el otro Mira, van mi Derribado, grande, vamos No. No, no, no. Vale, vale. Vamos. ¿Donde carajo esta este hijo de puta de Naegoro? Fue a la estacion ballenera de Cabo Sur a ver a su hermana ¿Qué pasa? No te preocupes, Naegoro lo sabe muy bien A ver su hermana, si claro Esta mi hermana Habla con Aroi Aroi, aroi, aroi ¿Verdad? ¿Dónde está? Habla con Aroi Esta es la estacion de Cabo Sur Llega el escrito Antares, Naegoro señalando a mi mapa táctico El director del centro de control y algo natural es la unica persona que sabe como salir del refugio de Inza Erso Ayer que mantiene pisioneros a los programadores, hay que encontrarlo Bueno, aqui no, creo que tengo que escribir ahi y ver No, muestrame el camino y el otro es batalla de inocentes Esta es la estacion del Cabo Sur Habla con Aroi Para No, 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 no No, 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 no ¿Cómo es ahi? Primero aqui porque esta azúcar cerca Azúcar cerca acá Esta azúcar cerca Si, esta azúcar Azúcar cerca A ver si tengo un viaje rápido Vale Ciego está bien porque no tengo ni mierda para ir en suelo A ver hay un hammer La mierda o la salcita Me lo puedo robar y Y darle con todo Voy a hacer eso Voy a saber Cuando sube Sube Vale Vale Vamos a ver Vamos a dejar el También es un cabrón Y cocaína Vale No sé hay un gran cabrón De aquí Ahí está Bien 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 Vale Vamos a ver Ahí Ponga este Ahí ya Vamos Porque no hay hay Que no hay hay Que no hay hay No voy a dejar sube Ya no hay hay Vale ¡Si! Ponga este Vamos a dejar No hay Que no hay No hay Que no hay No La misión del candor Vale No se pi- nada Mierda, mierda La calle Mierda, mierda Mierda, mierda 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 Vale Mierda, mierda Mierda, mierda No sé, no. ¡Gracias! 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 ¡No, hijo de su puta madre! ¡No sabía! ¡Gracias! 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 vale 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 me llevan, me llevan 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 mi llevan me llevan voy escribí me llevan me llevan aquí con me llevan Oye, ¿no puedes estar aquí? Ay, mierda Vaya, ¿no puedes estar aquí? Ay, mierda Madre 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 ¡Suscríbete! Busco al gerente del Centro de Control de Riesgos Naturales de la Montaña de Buena Esperanza. Escuché que pasa tiempo por acá. ¿Quién eres? ¿Trabajas para Skell? Skell y yo tenemos intereses comunes. Dime dónde puedo encontrar al gerente. No sé muy bien dónde está. Vive en la parte sur del Distrito Antares, junto a las residencias Rigel. Puedes probar allá. Gracias. Hasta pronto. No me llora. No me llora. No me llora. ¿Qué es lo que quiere? ¿Puedes ayudarme? Intento encontrar al gerente del Centro de Control de Riesgos Naturales. Ojalá tuviera más información para ti. Gracias, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay nada por aquí, va reimaginado. Mira, ¿dónde está? No, 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 entramos. Ay, mierda, hay dos. Vale. ¿Vale? 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 ¡Oh, Dios mío! Cantaba en blanco. Están Lehman. inspirándolo. ¡Oh, Dios mío! Eso lo vamos a mirar. Cadimensionalmente. Lo voy a escribir, déjuso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No puedo creer que está muerta. No me digas que vas a extrañarla. No. No creo. Puedes decir a Jayce que la puerta trasera de ese programa va a estar abierta. Seguro que estará bien. Eso espero. Estamos en contacto con el centro IMAS-D de Bahía del Ballenero. Podrán ayudarnos al menos al principio. Así que, iremos allá. Pero, está ese soldado, Roswood. Sí, la conozco. Dicen que Herzog dejó que Roswood cazara a prisioneros que escaparon. No era oficial, pero es lo que dicen. Desde luego entiendo que ande detrás de nosotros. Miraré a ver qué encuentro de Roswood. Por el momento, muchachos, hagan lo que puedan. Y manténganse a salvo. Sí. Le aseguraré de que salieron todos. Y nos pondremos en marcha. Buena suerte. Vale. Bien. Ok. 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 ¿Alguna vez viste venir esto? No sé qué habíamos sentí. ¿Cambio algo desde que se emitió esa transmisión? Un grupo de proscritos, no se importa. Creo que podría ser una buena idea unidos. Bueno, entonces. Eh, Jace, nos aseguramos de que la puerta trasera esté abierta. ¿Y los programadores? Había una zorra obligándoles a trabajar. Muchos escaparon. ¿Muchos? ¿Y los demás? No. No es fácil asimilarlo. No sé los riesgos. La vida. Pero no puedes creer que realmente vayas a perder a alguien. Hacemos lo que podemos, Jace. Hoy perdimos algunas personas. Pero podemos salvar a cientos más. Sí. Desde luego. Gracias por lo que estás haciendo. Por toda esa gente. ¿Y por mí? De nada. Voy a regresar al trabajo. Dime si haces algún progreso. Sí. 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 Así. Sí. Vale. lo dejen en mis partners, aceptanme otra vez, con los likes, suscríbete al canal, compártelo, aceptanme otra vez.